Me pide la vieja en el interior Recuérdame aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Y ahora me tranquila para los problemas de la vida Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa Hoy una lágrima por cada risa Eres más frente de lo que crees Porque tenemos que crecer La segunda estrella, la derecha Todo recto se va a almanecer Aférrate a aquella que te apretaré Y si esperas el momento oportuno era ese